Estamos en noviembre y en nuestro jardín las aves para el desayuno se alimentan con maduro. Fruta que produce esta tierra en abundancia. Sin embargo, estas aves deben tener... ...tener paciencia. Debido a que para alimentarse lo debe ser es una a la vez. Podemos notar que las aves nos enseñan paciencia, disciplina y tranquilidad. En nuestro jardín las aves son las maestras que como la multicolor, su sabiduría... ...no lo enseña.